Música Hay versos que me parten el alma Han llegado hasta una ventana Esa es una gran pasión Seré de buen corazón Algo sientes en esta noche Por la causa que ya conoces Y dime si aguanté con tu voz Tenderte cerrado en la noche Pon el alma en un acordeón Tu destino en mi corazón Tu historia donde corresponde lucho Era de una corrupción O sea que aguanté con tu voz Música 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 Ay, que no por nos ha de sufrir, porque somos muy queretones, y perdemos por el hombre, la verdad se puede decir, que si no te hagas de mí, te acabas la vida en un fin. Que si no te hagas de mí, te acabas la vida en un fin. ... ... ... ... ... ... ... Ay, hay muchos que criticarán, Pensarán que soy un perdido dominado por el licor Pero es que el amor es amor Y es el que puede dominar a un hombre en el buen corazón Y un bebé tiene razón, no es producto de cobardía Solamente es una pasión, a cualquiera le encantaría Que si tú me dieras tu amor, ¿qué será de la vida mía? ¡Aleo! ¡Ay, que si tú me dieras tu amor, ¿qué será de la vida mía? Porque te la voy a mentir, que verías un día, mirando en esta región ¡Ay, de grandes de confusión! ¡Que se acaba Dios en el día! ¡Ay, de grandes de confusión! ¡Que se acaba Dios en el día! ¡Ay, de grandes de confusión! ¡Que se acaba Dios en el día! ¡Gracias!